Buenos días, mi nombre es Rocío Rodríguez y estamos en el programa Palabras. Hoy con nosotros tenemos para entrevistar a Carmen Conde. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eres una chica muy polifacética, estudiaste filología hispánica, gramaturgia, es humorista, actriz, guionista... ¿Cómo te dio por cambiar radicalmente? Eh... Dios... Bueno, en realidad se dio de forma natural, aunque parezca un cambio así muy, muy loco. Uno empieza a estudiar filología hispánica en general, o porque le gusta mucho la lingüística, o porque es un loco de la literatura y dice, este es el camino para ser escritor. Y es mentira. Es una mentira enorme. Entonces, a mí lo que me gustaba en realidad, y me gustó desde que soy una enana, es escribir, y escribir muchísimo. Llegué a la carrera y lo que descubrí era que era más un proceso de investigación y de enseñanza, más enfocado hacia la docencia, lo cual no estaba mal, porque la estudié por vocación. Pero seguía escribiendo, y de forma simultánea a la carrera, empecé a hacer comedia. Lo cual fue accidental también, porque escribí un monólogo para que lo interpretase un amigo. Mi amigo preparó todos los carteles con mi nombre, esto fue un acto de alta traición, y me dijo que tenía una semana para prepararlo. Una semana en la que estuve, pero vamos, con ataque de pánico, con lágrimas, yo pensé morir. El caso es que había dado mi palabra de que iba a salir a ese escenario, entonces lo hice. Nevaba, pensé, todo el mundo va a estar en su casa, pero no. Bueno, todos. Estaban todos en el bar y me tocó enfrentarse. Lo que no sabía es que era la primera vez de 12 años de trayectoria haciendo comedia. Descubrí la segunda y la más potente de mis vocaciones, que era escribir escénicamente. Y eso desembocó en la dramaturgia. No fue tan extremista, fue más natural. Fue un proceso gradual. Y bueno, ¿y cómo es eso de escribir tus propios guiones? ¿Qué metodología sigues? Vamos a llamarle metodología propia. En principio. Lo que me pasaba cuando empecé con monólogos era que la fuente de la que bebía uno un poco era el stand-up que se veía en televisión, que era el club de la comedia o algo así. Pero eso es como muy rápido, es como un gag detrás de otro. Y yo no me veía en ese género. Entonces empecé a investigar por mi parte. Y veía que yo soy mucho más narrativa. Venía de escribir relato breve toda la vida. Entonces tiré por ahí y lo que hice fue hacer relatos más humorísticos. Y entonces creé un espectáculo que se llama Las muñecas rusas, donde tomaba a las protagonistas como Blancanieves, Caperucita, Cenicienta y las desmitificaba por completo. Les cambiaba todos sus porqués. Fuera de princesas, mujeres mundanas que hacían algo con su vida. Y encontré mi forma de contar. Muy bien. Claro. Además, bueno, llevas escribiendo muchos años. Entonces, ¿antes de empezar ya la carrera o...? Bueno, escribir como acto de liberación o de necesidad desde que sé escribir, desde que soy alfabeta. Digamos que no sé si es algo que existe. Pero desde que sé escribir, escribo ficción. Supongo que de pésima calidad al principio, pero la escribí toda la vida. Luego, a medida que fui creciendo, empezaron a publicarme algunos. Por ejemplo, a los 18 años empecé a publicar semanalmente en El Progreso, en una sección que había, junto con otros escritores noveles, y no paré nunca. ¿Y cómo era el proceso? Eso, bueno, no necesitabas, sino escribías con alguien o lo hacías tú sola. En general fue algo bastante solitario. Es una profesión muy solitaria esta. Sí que empecé a encontrar la colectividad más a la hora de escribir guiones en común con otras personas. Pero bueno, si escribes relato o si escribes comedia unipersonal, en general va a ser solitario. Bueno, y hace poco te uniste al sindicato de ALMA, de guionistas. ¿Cómo fue? ¿Te lo propusieron? ¿Fue iniciativa tuya? No, fue una iniciativa mía porque me parece que es importante formar un grupo, hacer piña, porque tienen que tener visibilidad. Tenemos que tener visibilidad los guionistas, más porque a mí me parecía que me arrojarían luz en muchas cosas que estaría ignorando. Yo puedo saber mucho acerca de escribir y no sé mucho, pero necesitaría asesoramiento en muchos otros aspectos que un sindicato seguramente me iba a poder ofrecer. Sí. Siempre se utiliza para, bueno, ¿no? El amparo. Sí. Bueno, antes de este día ya estuviste aquí anteriormente colaborando en una obra de teatro, Apología al cuarto de baño. Sí. ¿Cómo te llegó ese proyecto y cómo fue colaborar con alumnos? Dios, fue una maravilla, en serio. Me lo pasé, pero muy, muy bien. Nada, en ese proyecto estaban, además, muy volcados. Nada, ahí actué, ahí salió la parte de actriz, que yo siempre digo que no soy actriz en realidad, pero bueno, al final siempre se me pillan el renuncio y alguna obra de microteatro siempre hice, y esta fue una de las primeras, de hecho. No sé, la TIC es un sitio en el que se está a gusto y en el que se está bien, y además que sí se forman a grandes profesionales, porque nunca me siento tan a gusto como cuando estoy aquí. Muchas gracias. No la voy, no es por nada. En serio. Bueno, y ahora yendo un poco más otra vez a tu labor de monologuista, hace poco, bueno, estuviste en Argentina y a raíz de eso hiciste un monólogo. ¿Cómo fue ese proceso de vivencia y luego plasmarlo en el monólogo? Mira, lo de vivirlo fue brutal. Era como no elegirlo, sino que viniesen a ti las cosas de forma salvaje. Tuve la suerte de, antes de viajar para allí, poner en Facebook las palabras Teatro Bar Argentina y que me saliese la palabra emergente. El emergente es como la cuna de la cultura independiente en Buenos Aires, junto con otros centros culturales. Bueno, y me dijeron, nada, tú cuando llegues, vienes, nos visitas y nos conocemos. Prácticamente me adoptaron. A partir de ahí, todo fue una locura. Si dejamos aparte que se me incendió la casa con todo dentro. De tales a veces. De tales, tonterías. El caso es que allí dejé una familia entera de una tribu, casi podría decir, gente con la que empatizo, que me enseñó muchísimas cosas, una forma nueva de comunicarme, un código nuevo. Y no pude hacer otra cosa más que llegar y prácticamente vomité el monólogo porque era real, era la primera vez que contaba vivencias propias en un escenario, pero es que tenía que contarlo, en serio. Claro, bueno, fue como una forma de aprender, ¿no? Desde luego. Además, a las bravas. En serio. Bueno, aparte de estar ahí, la vida, como sabemos, es para aprendizaje puro y duro siempre. ¿Y cómo llevas tú eso de seguir siempre aprendiendo? De hecho, creo que no podría estar de otra manera porque soy un culo inquieto. Entonces, por ejemplo, en un guión una de las cosas que más me gusta es el proceso de documentación. Si tengo que ponerme a escribir cualquier ponencia o lo que sea en la investigación, o sea, en general, averiguar, aprender, me gusta mucho. Aunque la parte de aprender a base de vivencias, eso me enamora. Esa es la parte más linda. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Igual que tú, nosotros esperemos seguir aprendiendo. Y bueno, a vosotros muchas gracias y esperemos veros en el próximo episodio, programa de Palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!